El registro de la propiedad publicita quiénes son los propietarios de los inmuebles, Catastro publicita dónde están, cómo son y cuánto valen esos inmuebles. El agrimensor mide, estudia los límites y confecciona el plano de mensura. En el acto de mensura, el agrimensor también determina si el inmueble está invadido por un lindero o si se está avanzando sobre un inmueble lindero. El plano es registrado en Catastro y nace de esta manera el estado parcelario. El Código Civil no permite que un inmueble sea transferido si no tiene estado parcelario constituido o verificado. Toda esta información es volcada al nuevo certificado catastral en soporte digital, que junto con la descripción literal puede ser copiada y transcripta en la escritura por el escribano interviniente, evitando posibles errores en la lectura e interpretación de planos. El contenido del nuevo certificado catastral que se vuelca a la escritura tiene otras informaciones muy importantes para quien va a adquirir una propiedad. Si el bien está afectado por un electroducto, por canales, por trazados de caminos, por preservación de bosque nativo, el tipo de suelo, el riesgo de inundación, delimitaciones fitosanitarias, entre otras. Y algo muy importante, la ubicación georreferenciada. La latitud y longitud volcada en la escritura permite que alguien llegue al inmueble sin preguntar dónde queda, con un simple navegador GPS. La información del certificado catastral es también incorporada en forma automática al folio real dentro del trámite SRD. En esta relación catastro-registro, la gran beneficiada es la transparencia y la seguridad jurídica en las transacciones inmobiliarias. El Código Civil y Comercial exige que un inmueble para ser transferido debe tener estado parcelario constituido o verificado. Un inmueble tiene estado parcelario cuando está representado en un plano de mensura inscripto en el organismo catastral. Ese plano debe contener al menos los elementos esenciales fijados por ley. En el transcurrir del tiempo, la acción del hombre puede hacer variar las condiciones representadas en el plano. Se producen avances sobre linderos o avances de linderos sobre el inmueble. También pueden aparecer afectaciones que al momento de inscribirse el plano no estaban. El objetivo de la Ley de Catastro Complementaria al Código es que quien va a adquirir una propiedad, cuente con esta importante información obligando al escribano a solicitar el certificado catastral y a relacionar su contenido con el cuerpo de la escritura. Para que Catastro posea esta información actualizada, la ley obliga a que, transcurridos ciertos plazos, se deba realizar un acto de verificación. En el acto de verificación del estado parcelario, el agrimensor actuante debe también relevar las mejoras existentes, de tal manera que se actualicen posibles deudas por edificaciones no declaradas por el vendedor y se sanee antes de la escrituración. Ahora bien, el comienzo de la transferencia inmobiliaria en general comienza mucho antes de la escrituración, resultando obvio que lo ideal es que no se espere ese momento para la actualización catastral, ya que ello produce demoras insalvables para el acto notarial. Un actor muy importante es el corredor inmobiliario, y es por ello que inteligentemente los colegios que los agrupan y el Catastro Provincial busquen a través de convenios agilizar los tiempos de saneamiento. Nace así el precertificado catastral, el cual si el inmueble tiene estado parcelario constituido o verificado, posee la misma información que el certificado catastral, o informa preventivamente la necesidad de realizar constitución o verificación parcelaria, pues no se emitirá el certificado al escribano ante una eventual transacción inmobiliaria. El costo del certificado catastral será cero si antes sobre ese inmueble se hubiere solicitado el precertificado catastral. El objetivo de todo esto es que quien va a adquirir un inmueble sepa qué y cómo es el objeto que está comprando. Catastro y demás actores en el tráfico inmobiliario cumplen así la función de contribuir a la seguridad jurídica. Servicio de Catastro e Información Territorial. Gobierno de Santa Fe.